El programa Más Cerca fue trabajado en consenso con todos los comerciantes provinciales para poder lograr un precio por 60 días, lograr que acá tenemos todos los precios dados y acordados que fuimos acordando con cada comerciante. Fue en consenso, esto a nivel nacional siempre se va, se lanza un programa pero quisimos hacerlo a nivel provincial, que sea accesible con los proveedores locales que hay y que no se les complique mucho al comerciante y poder mantener 26 precios cuidados con los supermercados provinciales. Así que está el supermercado Don Rojas, a Chaval, que no tenemos a Guillermo, a Pepe Martínez con JM Mayorista, al turco, que está en representación Gabriela, les agradecemos por estar, por participar y por el apoyo también brindado porque fue interesante poder trabajarlo, porque íbamos debatiendo los precios que podíamos mantener de acuerdo a cada proveedor, hicimos promedios y podemos llegar a este resultado de 26 productos. ¿Esto se implementaría? ¿Ya está implementado? ¿Cuándo lo va a poder disfrutar, digamos, y no inserir a la gente, el consumidor? Sí, esto lo vamos a empezar a implementar. Yo para complementar un poco la idea es, y yo les agradezco al sector privado que ha trabajado en conjunto con nosotros, agradezco también la presencia y el acompañamiento de la Unión Comercial y prestarnos su sede para este lanzamiento. La idea es precios hablados, consensuados con el sector privado en una primera etapa, por 60 días en supermercados de origen provincial y los denominados asiáticos en la provincia. Son 26 productos de primera necesidad, donde, repito, y esto es lo más importante, el precio de esos productos fueron conveniados entre el sector público y privado con un acompañamiento y un aporte, por eso resalto el trabajo también de los supermercadistas que hoy nos acompañan, tanto minoristas como mayoristas. Vamos a implementarlos, vamos a analizar durante su implementación con el respectivo control el caso de éxito para poder ampliarlo. La idea es llegar a todo el interior y ver si con esos productos que son de primera necesidad, digamos, estamos cubiertos o podemos incluir más en las segundas etapas y terceras venideras. ¡Gracias!